actualidad promarca cifra de 1.200 millones de euros la destrucción de valor añadido económico que generan las marcas de distribuidores a las de fabricantes aún así la marca de fabricante genera casi 10 veces más de valor añadido que la marca de distribuidor la batalla entre las marcas de fabricantes y de distribución desde 2008 hasta 2020 se ha saldado con una destrucción de 1.200 millones de euros en su valor añadido económico un informe de promarca explica que el fenómeno de pérdida de valor se explica porque las marcas de fabricante generan casi 10 veces más valor añadido que la marca de distribuidor es más el crecimiento sostenido entre 2008 y 2020 de las ventas de las marcas de distribución han ocasionado unas pérdidas globales a la marca de fabricantes de 2.500 millones de euros sólo en 2020 los fabricantes alcanzaron un peso del 7,7 por ciento en el pife español frente al 2,4 por ciento de las marcas de distribuidor en 2020 en las ventas al exterior alcanzaron los 36.000 millones de euros un 20 por ciento más que en 2016 la alimentación y bebidas aglutina la mayor parte de las aportaciones de las marcas de fabricantes al pib la marca de fabricante genera medio millón de empleos directos y 800.000 indirectos daily green de green food exportación de frutas y verduras frescas